Una delegación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La recibí acá en el Palacio Presidencial, como he recibido en otras oportunidades, delegaciones de gobiernos del mundo y en especial también del gobierno de Estados Unidos. Me tocó como canciller recibir delegaciones del gobierno de Estados Unidos junto al presidente Chávez aquí. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Estuvimos casi dos horas conversando, una reunión importante. Seguramente el doctor Jorge Rodríguez dará detalles en los próximos días, alguna rueda de prensa para que le hagan todas las preguntas que haga falta. Y bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros nos apegamos a la verdad, nos apegamos a la buena voluntad, a la buena diplomacia y al buen sentido de realidad de hacer avanzar la paz en nuestra región y en el mundo. Los temas que se conversaron, se conversaron. Los temas que se acordaron, se acordaron. Y bueno, seguiremos adelante. Doctor Jorge Rodríguez, queda usted autorizado para hablar ampliamente de esta conversación. Así que estamos activados, estamos activados a todo nivel, con una diplomacia de paz, con una diplomacia propositiva desde Venezuela, un pueblo noble, un pueblo bueno. Y bueno, seguimos disfrúl 2011 alegráfica,